Petro Uribe y la Reforma a la Salud Columna de Isabel Montalegre Martínez ¿Será posible un acuerdo que vincule los intereses de la oposición y del Gobierno Nacional en la Reforma a la Salud? De acuerdo con lo publicado en medios el jueves pasado, el presidente Gustavo Petro y el expresidente Álvaro Uribe acordaron reunirse en los próximos días para discutir punto a punto la nueva Reforma a la Salud y llegar a un acuerdo Al igual que las pasadas reformas que ha presentado el Gobierno actual, laboral y pensional la Reforma a la Salud se encuentra en un terreno movidizo en la Cámara de Representantes porque durante su segundo debate obtuvo el rechazo de los partidos de la oposición y de partidos independientes que consideraban que se afectaría el servicio, la cobertura y por ende el sistema en sí Hasta el momento se han aprobado alrededor de 10 artículos pero esto no representa un avance para ser aprobada en su totalidad pues durante la plenaria varios funcionarios abandonaron la sesión y se descompletó el quórum Es por esto por lo que el presidente Petro invitó a los integrantes de la oposición a ser parte de las mesas de diálogo y el expresidente Uribe fue de los primeros en aceptar dicha invitación e incluso en invitar a demás miembros a unirse de las discusiones y solicitó que el debate fuese suspendido durante las conversaciones En el país se tiene gran intriga por conocer hasta qué punto cada uno de los líderes políticos estarán dispuestos a acceder en sus ideales e intereses con el fin de alcanzar un acuerdo para la reforma Entre los artículos que el gobierno no pretende negociar se encuentran La suspensión de las EPS Concretar parte de los recursos del sistema en Ares para que sea quien pague y administre directamente a los prestadores del servicio Por último, establecer centros de atención primaria en el territorio En cuanto a la oposición, ellos están en total desacuerdo con suprimir a las EPS pero se cree que pueden estar abiertos a la posibilidad de que sea el Estado quien asuma el pago directo a los prestadores del servicio Además del conflicto de intereses entre los dos representantes también surgen dudas con respecto a lo que sucedería en la plenaria de la Cámara si se llegara a un acuerdo entre el Centro Democrático y el Gobierno Nacional porque entre los partidos de la oposición se encuentra el Partido Cambio Radical, Conservador y algunos miembros del Partido de la U Lo anterior permite cuestionar seriamente si la reforma a la salud cumplirá realmente con los objetivos trazados por el Gobierno Nacional o si se verá derrocada en los próximos debates por la oposición Además, ¿será realmente posible que Uribe y Petro puedan llegar a un acuerdo en el que primen los intereses y las necesidades de los ciudadanos? Surgen demasiadas incógnitas que se esperan ser respondidas en los próximos días